Desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No-Violencia y la Paz, reconocido por la UNESCO en 1993. Por este motivo, los alumnos de III, IV, V y VI de Educación Primaria del Colegio Público Virgen del Pilar han llegado hasta la Plaza de España para invitar a todos a levantar la voz y disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Era su forma de decir no a la violencia, sí a la paz. Era su forma de decir no a la violencia, sí a la violencia, sí a la violencia, sí a la violencia. Poner, abra tus ojos, mire arriba, disfrutar a todos los jóvenes que tienen la vida Abra tus ojos, mire arriba, disfrutar a todos los jóvenes que quieren Abra tus ojos, mire arriba, disfrutar a todos los jóvenes que quieren Abra tus ojos, mire arriba, disfrutar a todos los jóvenes que tienen la vida Abra tus ojos, mire arriba, disfrutar a todos los jóvenes que quieren Abra tus ojos, mire arriba, disfrutar a todos los jóvenes que quieren ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!